La bola viaja para el fútbol, va sacando un batazo, esa pelota va para atrás, va para atrás, va para atrás y jamás regresará. ¡Qué estreno señoras y señores! ¡Qué debut para el venezolano Jaime Ruiz! ¡En su primer turno en las grandes ligas! ¡Ven y vistiendo la franera de los Dodgers! ¡Se vuela la barda por el jardín derecho! ¡Con cuadrangular solitario! ¡Es recibido por todos! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué bien caraqueño! ¡Empate entonces el juego! ¡Cuadrangular!